hola qué tal queridas leyendas espero se encuentren muy bien en el vídeo de hoy vamos a salirnos un poco de la dinámica de selección chilena para detener un poco la rabia acumulada y en el vídeo de hoy vamos a ver el prime de lo mejor de para mí el mejor jugador en la historia de chile don don iván zamorano porque es para mí el mejor jugador de la historia de chile porque podemos decir ya fácilmente cuando queremos definir al mejor jugador nos vamos inmediatamente a los números ya y en cuanto a números no hay nadie que se le acerque a alexis sánchez lo cual para mí está dentro de los mejores sin duda dentro de los mejores jugadores de chile sin duda pero para mí el mejor es iván zamorano por porque la rompió en cada club en el que tuvo la rompió en clubes como real madrid la rompió en clubes como inter de milán así que y bueno su contribución a la selección china también no es menor y por lo completo que es como delantero porque no es un estereotipo de 9 de área tan tan que tan con tanta estatura no era no era yo no no he revisado la estatura de él pero no no debe medir más de un metro ochenta es un poco más alto que alexis y sin embargo como como vemos los vídeos tiene mucho gol de cabeza mucho gol de cabezazo su cabezazo es uno de los mejores cabezazos de la historia del fútbol lo han destacado jugadores muy importante no me he detenido un poco en eso y varios jugadores incluyen el cabezazo de iván zamorano como en el mix digamos del mejor jugador del mundo el mejor jugador del mundo tendría el cabezazo de iván zamorano y sin ser un jugador alto gana de cabeza eso es lo chistoso es esa es la gracia que con su estatura él sabe posicionarse y sabe saltar para tener un un cabezazo importante y aquí aquí podemos ver en la selección en un Real Madrid en el Inter de Milán donde lo podemos comparar ya Arturo Vidal Arturo Vidal ha estado en mucho equipo importante pero bueno en alguno ha sido suplente en el suplente en el te podría decir bien ya en la Juventus la Juventus fue su auge en la Juventus no la rompió ya vale en el Bayern la rompió tanto estuvo en el Bayern si estuvo en el Bayern pero que hizo no sé si no sé si fue más titular que suplente la verdad no sé en el Barcelona no fue titular en el Barcelona en el Inter menos o sea estuvo en muchos equipos pero más que nada se sabe del registro de que se fue a esos clubes ya lo que tú puedes contribuir como jugador es otra cosa y a Iván Zamorano vaya que aprovechó cada instancia en Europa ¿Cómo lo comparo con Alexis Sánchez? Alexis Sánchez la rompió en la Udinese por eso se fue al Barcelona el Barcelona si bien podíamos podíamos decir que era un buen salto el Barcelona era recién el Barça que había ganado el triplete con Guardiola por lo tanto llegar a ese Barça y pretender ser titular era difícil y lo fue lo fue pero sin embargo Alexis hizo lo suyo no la rompió no la rompió como Iván Zamorano la rompió en el Real Madrid pero si dejó dejó un registro que la gente lo valora unos goles de categoría muy bueno y todo el cuento pero no sé en su paso como por la Champions League dejó un poquito que desear y luego en Arsenal ahí volvió el Alexis de la Udinese volvió el Alexis que justificó su llegada al Barça y ahí sí que la rompió ahí sí que la rompió entonces ahí podríamos comparar un poco Alexis y ya después en el Inter no en el Inter no mucho no me parece muy recordable por lo tanto tenemos el Alexis en Udinese y el Alexis en Arsenal que fueron su auge y el Iván Zamorano del Inter y del Real Madrid y ahí yo me quiero definitivamente por Iván Zamorano yo creo que es un monstruo del área fue digamos futbolísticamente un monstruo del área creo que fue un delantero que como digo en donde estuvo brillo y para mí es junto con te podría decir junto con Alexis Sánchez junto con Marcelo Sala y junto con Elia Figueroa probablemente esa cuarteta debe ser lo mejor de lo mejor que ha tenido Chile pero para mí el número uno siempre va a ser Iván Zamorano y por lo que es como delantero yo lo encuentro muy bueno ahí tuve una imagen del Inter de Milán en el Real Madrid lo encuentro un delantero muy muy determinante así que nada así que nada muchachos espero que ustedes tengan el comenten en allá abajo comenten cuál es cuál es su jugador de todos los tiempos de Chile o de todos los tiempos de cualquier nacionalidad su mejor jugador si están de acuerdo conmigo si les gustó el vídeo por favor denle like y suscríbanse que es lo que más me sirve así que nada quería leyendas fue un gusto nos vemos en el próximo vídeo chao